En este vídeo te quiero compartir la solución de cómo poder hacer que nosotros podamos descargar archivos grandes como ustedes ven aquí sin que aparezca este error de red. Esto normalmente se da cuando las conexiones a internet son inestables y los archivos son bastante grandes. Bien, antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que todas estas soluciones están enfocadas en OND Drive pero también puede ser para Dropbox, Google Drive, entre otros programas de descarga. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a utilizar para este caso en particular que es OND Drive es la aplicación que provee OND Drive que ustedes las pueden descargar aquí, por ejemplo. Para el caso de Dropbox, Google Drive también tienen sus propias aplicaciones que se instalan al celular para poder hacer toda esta configuración. Ahora, ¿qué ventaja tienen estos programas que nosotros vemos acá? Estas descargas de aplicación o de programa. Se instalan en el computador y nosotros podemos definir qué carpetas queremos que estén acá. Entonces con eso nosotros podemos definir bien, yo quiero que esta carpeta en específico esté en mi computador y que se sincronice con el computador y la otra no. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para el caso del Google Drive, se instala el Google Drive, yo ya lo tengo instalado. Y hay dos caminos que uno puede tomar. Aquí está el Google Drive. Perdón, el OND Drive. Hay dos caminos que uno puede tener. Uno es abrir la carpeta, que vendría a ser esta. Y en el caso de OND Drive, también para Dropbox, Google Drive, van a aparecer estados. En este caso de estos estados, vendrían a ser sincronizaciones directas con el computador. Mientras que estas que ustedes ven aquí, por ejemplo, compartidos. Estas no son... No son... O sea, uno va a un... En este caso, va a este video. Y ese video, para poder reproducirlo, lo tenemos que descargar. Entonces no nos sirve. Eso pasa con todos los programas. Entonces tenemos dos opciones. Podemos utilizar esta carpeta, que yo la ocupo solamente para subir archivos. Y le voy a colocar traspasos. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo, ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Además de nuestros productos y servicios que ofrecemos. Y a esta carpeta que le coloco traspasos, voy a colocar bajada, descarga. Y subida. ¿Por qué? Porque esta carpeta ya está configurada. Ya la he usado muchas veces para descargar y para subir cosas. Entonces la voy a ocupar también para descargar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos archivos que están en la nube, que estén en el explorador de Google. Y le vamos a dar a mover. Mover a. Entonces voy a seleccionar mis archivos. Y nos vamos a ir a esta carpeta, que se llama traspasos. Y le vamos a dar, en este caso, a descarga. Y en descarga le damos a mover aquí. Entonces todo eso, estos 38 elementos, se van a mover a la carpeta. Entonces deberíamos ver el resultado, o alguna parte de esos resultados, en un par de minutos más. Bien, lo que les quiero mostrar ahora es el resultado. Todo esto lo dejé un par de días. Y si vemos aquí, dice que sus archivos están sincronizados. Abrimos la carpeta, donde se contiene, en este caso, todo lo que es los archivos. Nos vamos a traspasos. A esta archiva. Descarga. Y en la descarga, como ven aquí, están inmediatamente el acceso a toda esta información. Si le doy doble clic aquí, se va a abrir inmediatamente. Entonces, esta es la forma de pasar rápidamente, de forma muy sencilla. Independiente si se cae el internet o no, los archivos. Y en este caso son archivos muy pesados. Normalmente una carpeta. Cada carpeta son 8 GB. Quiero recordarles una cosa. En la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Además de nuestros productos y servicios. Y por otro lado, ahora en la pantalla estarán viendo algunos videos asociados a este video. Cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios. Recuerda, dinos tu problema. Nosotros creamos un tutorial.